¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Que te hagan mierda! ¡Aquí estoy amigo! ¡Aquí estoy amigos de contra el liebe! ¡Amigos de Dalai! ¡Vamos! ¡Aquí estoy para tu país! ¡Aquí estoy para tu país! ¡Amigos de Kalai! ¡Vamos! ¡No sia! ¡Vamos! ¡Me quira la buena! ¡Marija! 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 Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé. ¡Te la metes en la boca! ¡Te la metes en la boca! ¡Te la metes en la mierda! ¡Te la metes en la mierda! ¡Esto era más duro, ¿no? ¡Qué gracioso! ¡Gilipollas!